saludos soy Frodo Bolsón bienvenidos a mi canal vamos a continuar con el incondicional esta mañana de domingo y necesito sacar materiales para poder seguir probando cosas así que voy a intentar buscar un grupo para ello si no a lo mejor lo intento hacer solo entre Mala y yo que Mala creo que quiere sacar más materiales ahora cuando esté disponible pero lo ideal sería encontrar un grupo que quiera tengo aquí la comunidad de splitfans de pero creo que a estas horas no va a haber nadie vamos a ver vamos a hacer un looking for more es un T7 no recuerdo vamos a intentar que no recuerdo a qué nivel cuando ya daban cuatro materiales y todo eso voy a comprobarlo antes de creo que que T7 era un punto donde daba el salto y será muy cómodo T7 es donde dan ya cuatro creo que es suficiente bueno no hardcore si son tenía que haber dicho no hardcore hardcore estoy en el canal de hardcore mientras encuentro no encuentro voy a hacer una normal malzo y mmm mmm Nah. Vamos a limpiar esto y no vuelvo a ganar. Buena o mala. Estoy haciendo una normal mientras intento buscar si te quieren meter. Si no encuentro nadie pues si quieres que lo hagamos entre los dos. Pero no va a ser. No creo que digan de ir a comer pero puede ser. De todas formas da igual. Piensa que ahora se puede parar. Vamos haciendo actos y mientras sigo buscando gente y si te tienes que ir pues se entregan los actos que hayamos hecho. Y se continúa en otro momento. Estoy un poco despicto todavía. Esto es lo que he hecho esta mañana. He hecho un acto, después me he hecho alguna paga y después me he hecho un acto. No ha sido un piso muy rentable que diga. En que dificultad le has hecho el D7? Yo creo que el D7 esta bien para ir super rápido no? Eh... Lo de... Lo de... ¿De esto o en 8? En 8 da lo mismo que en 7. Ya bueno pero tenia 8 puestos y... Bueno. Si vas alternando haces varias cosas. Odio que se separen tanto. Oh una máscara voodoo. Yo no se si han subido que te puedan dar cosas en otras clases pero... Entonces no puedo pasar por encima de eso. Si, yo llevo una buena colección ya la verdad. No llevan Nemesis ni nada de eso no? No. Va a ser por abajo seguro. No se, bueno la verdad es que no se por donde va a ser. Este mapa lo odio junto a mi alma. Vete por abajo si eso y así. Si no me teletransporto porque... ¿Por donde todo está? Que raro que haya acertado. Buenas lo bro. No vamos a ver. No vamos a ver. No vamos a ver. Que se van a desapilar todos los bichos que hemos agredado y no me dejaban hacer un ataque. No da igual. Mientras estés matando cosas... Esto es avanzar las fallas. No es bien. Esto es avanzar las fallas. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando tienes solo la cabra Que rompe la cabra Los que sacan muchos no pasa nada Pero los que sacan poquitos Si sacan 50 de golpe Pues da igual De grandeza si tengo 2 De hecho llevo uno equipado ahora mismo Antes me lo pongo en el cubo Y por ahí Me parece que no pego ¿Con el hasco es feo o eso? Eso es lo mejor del gestor de equipo Casi Cuando cambias de build Lo más pesado para mi que cambias de build No era Ponerme los ítems Porque lo hacía rápido y tal Estaba muy acostumbrado Era luego revisarlo 20 veces Para ver si había cagado algo Y no me iba a morir Porque claro Te equivocas en una pasiva Te equivocas en algo Y te pones a hacer algo gordo Y te vas al suelo Y te vas al suelo O alguna runa Hay poca gente hay aquí Los ancestros me dan fuerza No, todavía no ha contado ese Me he encontrado una falla bugueada Ayer eh Tenía que abrir la puerta Pero había uno de esos bichos acolazados gigantes Detrás de la puerta Con el escudo puesto Y no me dejaba Cliquear la puerta Has terminado Necesitas ayuda mejor dicho No, ves a otro No, si Ahí si pillo el goblin Pues empiezo por el acto 3 Una grandeza real Es muy fácil de sacar Realmente O sea, vamos a ver Si no eres yo, ¿no? Pero da igual Que tardaste nada Si lo hubieras hecho en grupo Hubieras tardado menos de una hora Todo en grupo O sea, hincharte Haces acto unos tormentos ahí al menos Y ya está Si lo haces con alguien más Dos suspiros No vale Que es por arriba Dicen que Chupilandia está ahora muy buffado Que rinde si te sale leveando Alguien me lo dijo No sé si es verdad O me engañó Pero Madre mía Vale Una de mata a 100 Y me quedo sin Venga Dos enemigos otra vez Venga Al final no he podido matar a los 100 Porque me he quedado sin raje Una vez que me he quedado con uno abajo Tampoco que le importe mucho Tener sitio No sé No sé Voy a tirar el de esto en la bolsa No cabe en nada de hielo No tenéis ninguna posibilidad Me he quedado sin rica Me he quedado sin rica Me he quedado sin rica Que se puede matar a los 100 Ah un azul, pero bueno ya está pillado, si te da tiempo de transportarte es un poco Si no se me van a ir de todos modos, no se si te da loot, pero bueno Es que no me dejan castear nada aun teniendo la puta colera a 200 pichos No hombre, colera es si no te matan, o si te empujan o algo así, si Dofana esperate que me voy a limpiar, ahora te digo si quieres que te acostaste, no se si te va a haber dado nada Voy a avisar a eso Ya Ya estoy en el nivel 2 en matarlo todo Estoy con las cargas a lo loco Aquí hay un dorado, así que no te vayas No, vaya nada ¿Donde estabas cuando me trae transportado? No hay nada No hay nada, si ahí es donde lo he matado creo Y aquí está el dorado, si quieres venir Necesito furia Si, cofre y todo eso, si También creo que dicen que hay más No se, a mi es que no Bueno, aunque me salga es que no entro porque no tengo costumbre de entrar Aunque ahora está La mascota nueva esa y todo eso y los aspectos y cosas raras Vamos a matar a este Y carga infinita, vamos Vamos por aquí Si te cayeron como 10 legendarios estoy seguro de que rinde Ah, me ha faltado alguno Bueno, esta fue ya se me ha activado el taill No, me van a costar Mira, como te corte un tío que va andando Ahí, de estos súper lentos Que venga así andando Y te den el último segundo Bueno Hombre, si quieres saber como legarlo un poco rápido Tengo una guía en el canal De build y tal Me parece de hace De la temporada pasada Creo que es cuando jugué Jugué cazados de demonios Si Pues eso Si buscáis Es que no se como llame al video Pero bueno Buscando por cazados de demonios Guía o subida de nivel O cosas así Imagino que saldrá Para subir Si A máximo nivel Imagino que no Porque darán otro conjunto Así que No darán el El de las sombras Que era el que daba la pasada Que esta vez han potenciado el de sombras Y es uno de los mejores Osea es graciosísimo Si Ahora darán otro No se cual dan Que muérdo Pero ¡Suscríbete! Sí, bueno, sí, no, de todas formas lo importante es ver la build, porque si no has jugado nunca, Cazadores de Demonios solo tiene un par de builds que funcionen para levear, excepto que te caigan objetos muy buenos, como el Kaskat del Chakran o el Kaskat de la Frecha Elemental y cosas así. Si no te cae nada especial, no tienes que ir a chakras, no tienes que ir a multidisparos, con builds muy específicas y aún así vas lento. No tengo hueco así que no lo coja. Unas botas de Zuni más, agente. Que potencia granadas. El cinturón, si es el cinturón, a lo mejor se puede usar leveando. No recuerdo exactamente. Sí, nosotros ese que llamábamos. Leveando creo que se podía usar con la básica de las granadas, pero tenías que tener al menos la pasiva esa que aumentaba el radio, sino solo valía de apoyo. ¿Tiene hueco? Sí. Quería limpiar un poquito. Bueno, por si acaso hay alguna de farmeo con esto. No, esto lo tenía que haber dejado en otro lado. De algún modo puede ocultar su cuerpo y adoptar la forma de un simple portal. Los que lo atraviesan vienen atrapados en un mundo lejano. Ahora sí. Otra vez. Bueno, veamos que ya había todo un pequeño portal. Y ya, bien. ¡Pues esto! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. He hecho alguna aproximación que otra vez... Para llegar a 70 con esta build... O tengo mucha suerte con ciertas cosas... O necesito el horno creo yo, sí o sí. Necesito el horno y necesito... Otra unidad, me parece a mí, para llegar bien a 70. Si no me tendría que pasar una build como la tuya... Que no necesita la unidad, pero aún así es que... La unidad ahí te da bastante tranquilidad. A ver si es problema... Creo que tampoco tengo el arma... Me ha salido y la he roto sin querer. El arma del jugo, ¿tú la tienes? La de... Más adelante. El caso es que creo que me salió y la rompí sin querer... Porque como esa no valía antes para nada... Me suena un montón que me salió y la rompí. En el fondo de tu corazón... Sabes que es verdad. Porque el brazar sí lo tengo... Y bueno, realmente... Bueno, y no tengo ni siquiera piezas de re inmortal... Pero bueno, podría intentar buscarla... Reroleando alguna de las que tengo, porque... Re inmortal me han salido tres pantalones... Y un cinturón. Bueno, y el cinturón lo saqué por esquizla, o sea... Tres pantalones lo que más ha salido de re inmortal. No, bueno, y casco es verdad. Me ha salido el casco recientemente. Entonces sí, lo tengo fácil. Solo tendría que... Cambiar uno de los pantalones y que me salga algo que no sea casco o cinturón... No, pero... No, pero claro, tampoco tengo el arma. Realmente tampoco tengo el arma ahora que lo pienso. No me salió. Me salieron... Cuando busqué me salieron todas menos esa y... Menos esa. Pues es mala leche. Tengo todas menos eso. Que... Ah bueno, tengo que matarlo todo... Creo que me he dejado cosas atrás ya. Pero claro, el problema... Es como dar el daño bien. Este no es agua. Pero oye, todavía me queda tiempo. Que pesado tío, este mapa... Todo bichos pequeñitos y tengo que matarlo todo tío. Con... Con los embates. Ah no, que es el nivel 2, leche. Anda que estoy yo también tonto. Digo, me atira aquí 20 años. Se supone que... Torbellino, carga y... Terremoto están muy similares para hacer fallas superiores. Con diferencias muy pequeñas. Al menos... Lo que se sabe previamente. Bueno, ayer me cayó la pequeña pícara. Solo me falta la calumniadora esa... Para tener... Las dos mejores armas para Torbellino. Ahora son las mejores, eh. Siempre han sido las mejores. Pero... Consíguelas, eh. Yo creo que no hay ninguna temporada que haya conseguido las dos. No ya buenas. Conseguirlas, ¿sabes? Bueno, sí. Hubo una temporada que saqué las dos. Pero no fue con el bárbaro. Es que 25% de velocidad de movimiento, 25% de daño, 25% de armadura en un conjunto de armas... Es un poco difícil de superar, ¿sabes? Velocidad de ataque, no de movimiento. Velocidad de ataque, 25% de daño creo que es y 25% de armadura. Es que como todos van con las otras... Pero claro, es que... O sea, no la... Mira, me acaba de caer otra. ¡Hola! Te... Creo que me ha caído... Me ha caído otra del ser. No sé si es la misma o es la. Ah, en contraportal. Vale. A ver si está para el otro lado. Pues no sé yo qué decirte. Torbellino está bien. Pero yo creo que hay... Hay una de carga que no es esta que llevamos. Que también creo que farmea extremadamente bien. Y de hecho hay una de terremoto. Que aunque parezca ridículo. Tiene pinta de ser también muy tocha farmeando. Pero... No sé. Porque es que ya no te puedes fiar. Porque hay mucha gente que como farmea con... Como tiene ya 2000 de Paragon. Pues bueno, sí. Con 2000 de Paragon te farmeas Tormento 13 con casi la build que te dé la gana. En menos de 4 minutos. Pero... A poco nivel de equipo. Venga, voy a identificar. A ver si me ha salido la otra. Venga. Que sea una calumniadora. ¿Tiene hueco? Sí. No. Es otra pequeña pícara. Ya son espadas, ¿no? No, es 30. No 25. Es 30. Es 30. Toma, mira. Creo que esta es peor que la que tengo. Guarda de la posibilidad. Alguna vez la quieres rerollear y quedártela. Vale. Si es que esas son de las armas más raras del juego ahora mismo. Bueno, es que hay el acto 4. Sí. El más cortito. Bueno. Empiezo por Izual yo. De hecho tengo que cambiarme. Bueno, para hacer falles superiores me tengo que quitar la ira guerrera. A ver si me acuerdo. Que nunca me acuerdo. Para esta build debería llevar el gigante aunque no sea permanente. Es más daño que la ira guerrera. Cuando hago superiores. Lo que me jode, tío. ¿Por qué no habrán hecho mejor la gema que hay? Que te hace inmune a CC. Que hay una. ¿Por qué no la habrán hecho mejor, tío? A mí me encantaría poder jugar con esta gema a veces. Ahora mismo, por ejemplo, me podría quitar. Para los CC no tienes que llevar la tolerancia al dolor. Que solo la uso. Un brigón insufrible. Si te da tiempo a venir. Yo creo que sí. Lo tengo que matar. Bueno, ya ha llegado. Ha llegado. Un poco justo. ¿Te ha dado? Creo que sí. No, espérate. ¿Me sale vivo todavía? No, creo que no me ha dado luz entonces. He cogido cosas al llegar pero era muy poco para un brigón. No, no, no me ha dado. No. He llegado pero... Un milisegundo. Creía que estaba vivo porque... Pero era nada que... Que se me ha quedado ahí el bicho en el suelo y... No sé si tú lo ves. No, no. Pues ahí me sale que está todavía ahí vivo. Claro, por eso cuando he llegado y lo he visto vivo digo... Pues sí, me ha contado pero qué... Qué leche. Era un efecto de esos gráficos que se te queda bicho un... Vivo un bicho y está mal. Se te queda bicho un vivo iba a decir. Bueno. Ayer hiciste desaparecer uno. A Gandu. Ya antes me he estado cebando con él. Déjalo, déjalo. Que vayas a los dos tíos. Es que además se le ha muerto muy prontito. No tenés nada preparado. Luego se te muere ahora mismo. Pues bueno. Pues por lo menos tienes cosas a guardar. Te lo rusean. Empieza algo más rápido. Lo más duro es perder las gemas. Y bueno. Algunas destras que tengas. Pero tampoco es tan doloroso. Pero es que Gandu no tenía casi nada. Tenía el cubo bastante bien. Lo único. Tenía el cubo bastante lleno. Y ya está. Porque el cubo él tenía ya el anillo. Tenía el leoris metido. Y tenía el inqueón. Entonces, bueno. Tiene una cosa de cada. Pues te ayuda. Pero si no tienes un set para ponerte. Que sinceramente a mí esas situaciones me gustan. Eso es que te. Que tengas que empezar de cero. Que normalmente tienes que hacerte una build apañada con lo que tienes. La puta es morir. Pero. Que las veces que he muerto así. Me he tenido que apañar una build. Que hace ya mucho tiempo no me pasa la verdad. La verdad es que me he entretenido un montón. Una pérdida de tiempo enorme. Pero he entretenido. La última vez que recuerdo fue con el médico brujo. Creo. Puede ser. Ah, no, no. Con el médico brujo tuve que apañar una build. Porque lo subí primero en normal. Y en incondicional no tenía ser. Vale. Es que ahí es cuando me hice el jademillo, tío. La mejor build del universo. El jademillo rosa. Se llamaba la build. O sea que. No podréis conmigo. Estaría bien que mirasen de poner algo que te permitiera al menos salvar una pieza del equipo al morir. El problema es que ya ahí, bueno, empiezas, pues al final me voy a los chamanes mismo. Y al final lo apañas tú. Hombre. El problema es que es difícil poner algo de sentido ahí sin... Le quita la gracia al final. No, no creo que lo metan porque la gente que quiere ser hardcore quiere ser hardcore de verdad y que no... Que uno juegue con una regla. Aunque tú digas yo no lo uso. Ah, pero que están los rusheos, si no podría ser algún plan de requisitos no tener ningún personaje subida adicional y sacrificar la gema de alivia. Pero habiendo que te rusheé. Ah, vale, no, soy tonto, coño, estaba mirando lo que no era de animación. Estaba viendo el círculo creyendo que estaba el enemigo ahí, lo que tuve que buscar es la calavera, coño. Ya, siendo el último el que estoy yo, sí que aprovechar porque es el nivel de Guardian de Raquel. Voy a iniciar la llave. Venga, vamos. Ah, ya veo a tu YETI por ahora mismo. No, 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 no Realmente el último que tuve que hacer eso de morir Fue realmente el último bárbaro Hace año y medio Tanto ese bárbaro Como el cazador de demonios anterior Fueron los que tuvieron que hacer más apañas De morirse Subir con lo que hay Oh mira ¿Qué tal el necromante? Pues cuando salga lo veremos Veremos que bien Intentaré jugarlo En abriga Eso me recuerda que se lo tengo que recordar A ver si me preparan La build de la Pax Allí en París Y la juegue Por lo menos Veo 3 o 4 skills más Saludos Gonzalo ¿Quieres que hagamos lo otro? Ah, sí, voy Seríamos el 1 Empiezo a buscar yo El monje fue cuando todavía no tenían segunda vida Bueno Tenían una especie de segunda vida Pero era basura Porque Lo que hacía es ponerte a una mierda de vida Y no te hacía inmune Y no te hacía nada Como tiene el resto de gente Entonces normalmente Entonces normalmente Cuando te saltaba esa segunda vida Morías de todos modos En el 90% de los casos Porque te dejaba como a uno de Bueno, a 100 de vida O yo que sé Una tontería En lugar de Los de ahora que te hacen inmune O te ponen un escudo O te dan segundos de casi inmunidad O te meten en Invisibilidad de sac Todos hacen algo Pero el de monje de aquella época No hacía nada Era nada Era Y morí en una tontería Que se me Justo se me había ido Una skill Una skill defensiva De las que tenía que ir renovando No me acuerdo cual Y me pegaron Tres blancos de esos con mazas del acto 1 El golpe todo a la vez Y me mataron Farmeando una cosa ridícula Así que voy a bajar Y tirar desde el epod abajo Sí, ahora Bárbaro tiene Una bastante buena Y que además se la dan Súper temprano Se la dan a nivel 13 creo A ver si encuentro un elite Para matar por lo menos Que pueda tirar cargas Aquí está Bien Y se ataca el tío En la primera carga Qué bien Me voy a encontrar Andando a dientos de muerte Por el camino Toca volver a matar Ah, me ha faltado uno Oh, Dios Y otra viento He matado a otro Que si no mato No tengo la velocidad No, no, sí Por mí está bien Sinceramente que solo me he topado a dos Creo No, no juego a Willward 2 Dios, más juegos no por favor La semana que viene Tienes las cartas Sí No me lo recuerdo Y bueno Y todavía tengo el wow Que no he hecho nada De lo que tengo que hacer Pero como Vamos a terminar El contenido importante Me suda el pijo Ya lo haré algún día ¿Sabes? Vamos Ya es un gorro Que lo mejor Es que veáis mis vídeos En Que voy subiendo Hablando de las cartas Pero me está gustando Bastante De hecho Hace 25 minutos Tiene que haber salido otro Si no Se ha jodido Youtube Vamos a ver Sí Eh Si Quieres que hagamos las máquinas Entonces Nos las quitamos Tormento 10 Era Tormento 10 Espérate Las máquinas Donde rinden Tormento 10 Tres y medio Realmente Realmente Bueno Como vamos a hacer varias Pues supongo que las medias Se sumarán Tormento 6 Ya te dan dos Órganos Tormento 10 Dos órganos Y medio Vamos Vamos Para afuera No Esa no Tengo Para abrir Tres Yo creo Que tengo Para abrir Dos Solo Vale Es que soy Yo el líder Tormento 10 Empiezas tú mismo Vale Acto 1 Ya te espero A que salte Si tengo Para abrir Dos Tengo Dos Dos Tres Pero bueno Con cinco Nos van a salir Dos órganos Y medio Por cinco Bueno ¿Te has salido? Si Para hacer Doce Tendremos No Doce Mínimo Pero yo Siendo muy Gafes Pues Que Aguantan Si Porque el otro Se ha pegado Y me está rompiendo La carga Por los datos Ah, es que digo, es que no ha soltado y es que todo este aquí. Bueno. ¿No me ha dado órgano? Ah, no, que vale, es verdad que están, joder, que tonto soy. Tres, vale. Es la costumbre ya de que... Cuando un material te desaparece, que todavía no has cogido nunca. Siguiente. Vale, dale. Dios, que asco, Dios. Oh, asco, brisa. Siguiente. Siguiente. Venga, ven aquí. Oh, no. Una alojada. Bien. Enhorabuena. Yo no llevo nada. Legendario al menos. Y aquí, bueno, a ver si me sale el amuleto. El problema es que el amuleto, pues, principalmente me va a dar daño y tampoco es lo que necesito. Pero bueno, lo voy a necesitar a largo plazo. Y es muy bueno cuando tenga que subir. Ok. Hay que salir de la partida, ¿no? Voy saliendo ya. Tengo un nuevo aliado, pero los espirros del infierno se hacen escalar. ¿Abre tú o...? Ya abro yo. A ver si nos sale algo. Es raro, no han salido tres. Esto lo han cambiado. No han salido tres, tres. Tres, tres, ¿no? Sí, va. Tres, 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 dos. Sí, está bien. Son dos y media. Venga, noche sin luna. Hasta luego. Tenemos... Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Sinceramente creo que voy algo pasado de furia. Tres son... Veinticinco. El Paragon creo que componerme veinticinco para este tipo de contenido sería suficiente. A ver, a ver... Tres, tres... Tres... Tres que llegar a... Tengo que revisarlo otra vez... si consigo darle a uno solo leche va que se han separado no 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 está bien me ha salido el el net para enseguida bueno para mí no no me preguntes de organización esta vez que no sé ni los que voy a hacer y además en mi caso tengo un montón de trabajo estos meses no 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 si esta vez hemos terminado si no 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 la temporada pasada me salieron a patadas pero a patadas no 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 esta vez me vendría muy bien la verdad para sacarle 1500 de vitalidad al arma que no 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 están juntos Mira que son grandecidos Se queda este en la pompa del otro Madre mía Sí, pero eso no es un planning Es un desastre Pero sí, algo he planificado Lo que todavía no sé cómo voy a conseguir Es jugar las 40 horas Que me gustaría jugar a Diablo en dos semanas Eso se me escapa Que bueno, tengo algún día de vacaciones En Semana Santa Si el problema es hacer eso Mientras sigo haciendo alguna cosa De Hatton por lo menos Y sigo raideando en el World Si fuera solo a hacer las 40 horas Pues bueno De hecho ya me he olvidado De poder ver ninguna serie Ni nada así Joder, a la que le he dado Esta Magda aquí se para ¿Tiene aliado uno separado? Sí, yo tengo uno separado He dicho Diablo si es Leoric Sí, bueno Te he entendido De alguna manera No es tan difícil Pero había una vez Que le he hecho una carga Que yo solo veía un target Y nada No me ha dado la carga Y yo Nada Venga A ver Como he salido con la burujita Esa sí que lo hago bien Porque como llevo el Leoric Tres targets Más o menos se me dan bien Solo tengo la debilidad en dos Bueno, si se nos van a equilibrar otra vez Me equivoco siempre de sitio Bueno, se nos están descompensando un poquito Pero bueno Lo mismo podemos hacer solo 11 Bueno, la ventaja de ese arco Es que al fin y al cabo El amuleto fue un fernal No me caínto tanto la cabeza O sea Me conformo hasta con uno Con una estadística defensiva buena O sea Me sale uno de fuerza vitalidad Y una pasiva que valga para algo Y el shock es que lo lleva siempre Y me da igual Me conformo No, no 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 Ok, solo Invocamos los míos Bueno, me iba a ir sin coger las cosas Bueno, los puedo llamar, ¿no? Por su nombre y los invoco, ¿no? Sí Ahí va No, no, no Ahí sí le he liado Vale, no, esto no sé a dónde me lleva Si tiro la piedra, ¿te lleva a la turn? Bueno, no sé, estaba tirando Sí, vale He cancelado la piedra pensando A ver si me va a llevar a dónde hemos entrado o algo No estoy lista Está bien, la bombugina Es un bardiche bovino Todavía no he visto ninguno en esta temporada Y un enigma Enigma, sí Pero no las usa Pero el mío no No, el mío no Hombre, sí he visto Si hemos usado el de Jose Y Gandalf tiene otro guardado Pero vamos Pero vamos Que a mí el caerme no me han caído Vale No, el mío no Bueno, sí Creo que vamos a poder hacer 12 al final Porque creo que la que iba a descompensar Va a salir 3 ahora De todas formas No sé si me puedo permitir Gastar 120 almas De todos modos ¿Ya las tienes? No tengo ni idea Si las tengo Si quiero No me he fijado Pero es que aunque las tenga Tenía que permitir gastártelas Que vale Pero bueno Pasé una mejora Del amarillo que llevo Aunque bueno Hemos terminado ¿No? Sí Realmente el amarillo que llevo No me lo quito Porque esto dureza Son 4 estadísticas de dureza Y claro Me sube la dureza A lo mejor un 30 y tantos por cien O un 40 por cien O algo así Es ridículo Entonces claro No me lo quito Porque daño me sobra Si no puedo subir más Por Si no subo más No es por el daño No subo porque Me matan Si daño Tengo para hacer una 60 O algo así La cuestión es que no me maten Mientras lo hago Última tanda Venga 50 millones Yo no Yo es que como no veo números grandes Lo mío es daño periódico 50 más Y hasta el otro vaciando Cuando muere uno Ya no tengo ningún problema Al menos mientras dura el ingueón La verdad es que lo echaré de menos Cuando me salga el on Lo echaré de menos Lo también tengo que acordar De ir cambiándolo para farmear Cuando haga cosas más fáciles No 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 Adiós He cancelado He dicho sin querer y he cancelado el portal No, vamos a hacer 11 Ah, sí, 11 porque queda 1 Y llevamos 11 de 2 Ah, sí, 12 se nos han descompensado 13, 13, 13, 11 de media a 12 de hecho la media es más de 12 no nos vale de mucho seguimos sin poder hacer 12 bueno, vamos a comprar la receta esta es la más lista de todas la pitusa esta como nos estafa todas las temporadas solo 5 millones no pasa nada, por 5 millones te enseño yo cosas si, tengo para hacerlos todos tengo 166 armas ahora mismo pero lo que hacer todo no, venga, vamos poco a poco daño de frío, daño duro de pelar no muy útil pendenciero, bueno, este si hubiera salido con otra pasiva me conformaba por ahora el mejor este, lo que pasa es que lo tiene muy bajo este tiene buena pasiva pero tiene muy bajo la fuerza y la defensa vale, este es mejor ala, venga, el primero que me ha salido ya si, yo todavía estoy aquí que te parece no lo veo si no me lo pegas no lo veo eso hombre, frío, lo que pasa es que no van pero está bien lástima que sea apisonadora si no, sin apisonadora vamos, con ese me conformaba yo que no veas tú ay, mi primer ancestral me sale de rayos y con escudo y espada tío bueno donde he buscado porque te da porque también de frío, leche pues nada al final lo voy a hacer todo no hay ninguno que me convenza mucho poder terráneo en serio, tío mira este no me puede salir con otra pasiva, tío no bueno el de poder terráneo se usa para la build de terremoto sí, sí, por eso que se lo guardo pero pero que tela, tío tela bueno, vamos a ver bueno, me guardo este para la build de terremoto me voy a guardar estos tres creo que eran los mejores porque a frío creo que no voy a ir en ninguna build entonces todos estos el más razonable es este claro oro, tío es que madre mía este sería seis, siete es que no sé si me compensa lo daño voy a ganar un montón así que realmente me puedo poner uno de estos primero voy a romper todos los demás no escude espada ni de lejos esto es que va con resistencia todo la de apisonadora no está tan mal es un poco cucho pero al menos sí, algo y creo que me voy a poner este le voy a quitar le voy a buscar yo creo que algo de defensa porque voy a ganar un montonazo de daño y da igual ya lo reforjaré bueno esto es una trampa que hago yo mismo digo que le voy a buscar defensa porque así me va a ofrecer directamente el 100 de daño golpe crítico ¿vale? pero yo quiero defensa pues no me va a dar 15% vida claro es que esto es un aburrado de cambio que parezca tontería es que estoy ganando la la gema o sea el cambio era de base era perder un 2% de dureza y ganar un 7% de daño vale, mal pero es que aperte la gema verde que no ha llevado apuesta o sea un 22 y medio de daño que me puedo quitar una pasiva y ponerme otra una brutalidad no sé si llevar es que para tu bug si funciona muy bien la rabia furibunda pero para la mía todavía no lo he comprobado voy a probar con el don de buscar como ya me tengo que quitar esto y ponerme la cólera bueno pues ya está ya hemos terminado la partesa vamos a ponernos a hacer alguna fallita o algo yo creo que no tengo ni una piedra de superior no tengo 4 vale, no, espérate déjame que haga ya termino si no te importa voy a terminar no, no, yo estoy agitoneando un arma aquí lo que quiero sería meter este anillo al cubo y ponerme este en su lugar que es mil veces mejor y este tengo que buscar el hueco gastaré todos los materiales así que no saldrá el hueco entonces me quito esto esto lo guardo por si alguna vez me hace falta para algo y tú y tú al cubo bueno pues yo me voy a comer ya bueno pues si te vas me quedo solito y un rato más que aproveche gracias al final me he quedado con 282 millones de dureza un anillo enigma encadada y ya está no he tenido mucha suerte ya lo gastaremos después yo ya claro el problema es que no tengo suficiente aliento para intentar 155 aliento no me van a dar hasta luego no me van a dar para sacar el horno me queda sacar el horno sacar una unidad la unidad es bastante difícil de sacar también por cualquier método así que tendría que simplemente esperar porque la otra opción es cambiarme a la build de mala pero me falta vamos a comprobar tengo el brazar pero si me equivoco el arma si me salió la rompí esta la tengo que es para otra build diferente esto lo tengo que es para otra build diferente no tengo el arma no tengo el arma el arma supone 60% más de daño creo solo si no recuerdo mal a ver si no se ha ido lo puedo ver en su puesto si 60% más de daño con esa build tendría tendría más dureza haré las cuentas en otro momento por ahora vamos a ya ya en la parte de grupo vamos a crear si todo el método está bien pero vamos a hacer unas superiores más a ver que tal me va vamos a hacer pues seguir por donde íbamos tocaba hacer 55 55 Vamos a ver. 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 Ya se ha acabado el canalizador. Pero bueno, tengo... Tengo listo la cólera para una vez más. Vamos a ver. 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 El 50% repartido con los ancestros. 287 millones de dureza. Vamos a la siguiente. 207 millones de dureza. 207 millones de dureza. 207 millones de dureza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh, no me empuje que no me gusta! ¿Ya sigue vivo? ¡Suscríbete! El aliado por fallar... un embate que no ha golpeado. Pero aquí no es. Tal vez los gordos al menos a la vuelta. Me he dejado sin matar a uno de ellos. Me he dejado en el pool. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Una sombrera, ya puedo probar una build diferente. Que sería para farmear, básicamente, esa build. De hecho, me han caído los dos objetos para esa build, aquí juntos. Aunque uno ya lo tenía. Tal vez podría probarla. Vamos a ver. Ahí no. Hay que ver dónde está puesto aquí, vale. La verdad que aquí está al lado de... Más... Ahí tenemos, guardado, vamos. Vamos a probar la otra build. Que sería... La tenía anotada en algún lado, cuando la estuve investigando. ¿Dónde la guardé? Porque la recuerdo bastante bien, pero... Dudo que la recuerde entera. Porque era... Ah, no, me parece que no puedo todavía. Y será... No, si era con cuatro. De rey mortal. Tengo un, dos, rey mortal. Bueno, me falta el arma de rey mortal. Ahí te aparecen los mejores pantalones. Tendría que... Rerolear uno de esos. Y... Conseguir el arma. Considerando que se llevan muchísimas de las otras builds. Voy a intentar sacarla otra vez. Voy a hacerle... Cuántos alientos tengo. 152. Puedo hacer máximo... Bueno, voy a hacer cinco intentos. Más es quedarme sin poder reforjar luego cosas que me salgan. Otra vez. Madre mía. Otra vez esta. Es de las más fáciles de sacar. Ahí está. Vale, es esta. Ok. Bueno, lo dejaría aquí. Me ha salido muy buena. Esto lo voy a guardar por si una vez quiero seguir tirando. Sinceramente. Y tendríamos... El arma. Habría que... Cambiar unos pantalones. Y que me salga algo que no sea casco cinto. Realmente lo he hecho al revés, ¿no? Acabo de hacer el tonto. Primero habría que haber... Hecho esto. Porque me podía haber salido el arma. Ay, Dios. Vale, bueno, es peor por lo menos. Vale. Y... Vale. Botas. Ok. Bueno, ya habríamos terminado con ese intento. Esto se guardaría. Y sería... Sacarle el hueco a esto. Para esa build no sé si quiero vida por furia gastada. O quiero vitalidad. No, no gastábamos furia. No sé si no se gasta apenas furia. Así que... No, no gastábamos furia. No, no gastábamos furia. No, no gastábamos furia. No, no gastábamos furia. 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 Buenas Alex Pues no lo sé Que me queda Vale, me queda meter al cubo Dos cosas No creo que nunca se lleve equipada Pero bueno, voy a cogerla peor Vale, entonces sería Esto aquí Vamos a crear esta gema algo más elevada Faltan dos reales más Diecio... ¡Oh, Dios! Cancela Dieciocho, ¿no? Cuatro... No, realmente Con la mixta No sé si va a funcionar Para hacerla bien bien del todo Yo creo que la tendría que hacer con seis Porque así me quedo Un poco a medio camino, ¿no? Para eso Esto no lo perdamos Vamos a intentarlo Aunque tengo Poquitas posibilidades De que esto salga bien Va La tele Sí, ¿no? No? Yo creo que la tele Sí, cómo va a salir brazales no necesito eso sería para farmeo unos nemesis tal vez tenga algunos buenos curiosamente no tengo ningunos nemesis buenos o aceptables la dureza es muchísimo menor bueno no, no tanto 172 tengo 340 bueno tengo más 430 demasiada dureza imagino bueno de todas formas me sobran cosas así que y no necesito la tolerancia tal vez bueno si necesito una que gaste necesito el arpón no para hacer daño simplemente para quitarme todo en medio da la ira y poder regenerar y aquí imagino que no necesito duro de pelar como llevar rabia furibunda creo que ya está pero no sé por dónde empezar vamos a probar vamos a probar no sé primero vamos a hacer una tormento 8 vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal vamos a recargarnos y me pasa algo que es lo que he hecho me he quitado algo noto algo raro en las cargas vale, que no llevo el leor y he gastado las cargas suelen empezar no estoy listo necesito más tiempo me falta otra cosa más luego lo haré para la siguiente prueba 4 horas es haciéndolo muy bien conseguir 4 horas en solitario con un cazador de demonios es muy difícil ¿dónde está el goblin? oh dios no estoy listo no estoy listo no estoy listo algo mata, algo mata y me encanta resetear la cólera con la piedra tiras un pedrolo y cólera otra vez si me muero si me muero si pierdo todo lo que llevo equipado y el personaje con incondicional si se me ha olvidado estoy listo ah dios la he liado vale con esta build hace falta reutilización en el equipo creo yo Y además se me ha olvidado poner una skill Pero la pondré para el siguiente run Esta si es a cabezazos ¿No te salen? ¿Aquí arriba no he estado? ¿Aquí? Vale 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 No necesito furia máxima Así que esto es Trece Y fuerza probablemente Otro foco Una piedra de Jordana Ancestral No está mal Además es de físico Lo hemos luego dado cuenta A ver si puede rendir en alguna A alguna de estas builds No creo que compense a reunión de elementos Que sería por lo que te la podrías quitar Mira, el cambio que hay que hacer Es Que No quiero ir a guerrera Me da mucho más daño ya que llevo El maratón Ya que tengo el arma esta Que Que me daño Oh dios Vale Vale, vale, vale Ya sé lo que pasaba Necesito más tiempo O sea que estaba pegando eso Y no tenía dos objetos Ay dios Bueno, vámonos Vámonos a Tormento 10 Madre mía Entonces tenía el Leoric Y me faltaba Uff Necesito reutilización Necesito reutilización Mínimo en dos o tres piezas Creo yo Para hacer funcionar esta win Pero bueno Esta Vamos a sobreescribirla Y La dureza que tengo Vale, sigue estando bien Tampoco hace Tanto año En comparación Ah bueno Se me había ido esto Ah dios Vale, que se Me estoy volviendo loco Porque he cambiado una cosa Y le estoy haciendo Como todo al revés Ah, así me aclaro ¿Has dicho algo malo? He dicho hola He dicho hola Ah, me ha parecido escucharte ¿Me estás streameando? Sí Aquí con esta reutilización Tengo que cambiar Tengo que cuadrar Es que estoy probando una Es que estoy probando una Es que estoy probando una build diferente Pero necesito reutilización Si no, no funciona Una para farmear más rápido Pero Sin la reutilización No parece ir muy bien Porque te quedas con mucha frecuencia Sin carga Me alegra que te guste Logro desbloqueado Bueno, tengo que currar bastante Para esas cosas No, no, no No, no, no Usa el correr Es muy difícil Aquí Demasiadas cosas Que vigila Se me pasa roseteada Al menos he aprendido Al menos he aprendido algo de ella Yo sí Necesito la reutilización No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me cuesta un montón no quedarme sin carga. Además, tanto tiempo jugando con la rotulización adicional. No lo sé, todavía no he visto nunca un Prima Lancia. De todas formas, hasta que no haga una 70 no me pueden salir, así que... No tengo mucha prisa. Bueno, esta sería entonces... Sí, una 70 en solitario. Bueno, me quedan 10 minutos de streaming escaso. Ahora sí me puedo pasar a tu Will Mala, creo. No, me falta el arma todavía. ¿Qué era una lanza, una mano? Sí, lanza una mano. Voy a intentar sacarla porque así hago... Luego las cuentas y ya está. Lanza una mano. ¿Cuántos alientos? Bueno, estoy buscando los alientos en el banco, ¿sabes? Busca, 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 que lo encontrarás. Sí, sí, he estado a punto. Que haya dos diferentes, ¿no? Solo. Sí. Vamos a crear tres lanzas. Pues ahí está. Y... Extraer por legendario. Oye, la muerte. Uf. Si es de mala, barata. Si es mía, más cara. Bueno, estábamos buscando... Brazales todavía. Vuelve cuando quieras. Menuda ganga. No puedo pagar eso. Bueno, lo guardaré por si pasa algo raro. Ya que hemos aumentado la muerte. Así tengo otro de destrucción guardado. Realmente la build de mala... Vamos a ver. Es... Vamos a volver a la build inicial. Ok. Y partiendo de esta... Las diferencias serían... Esto... Y el brazal. Serían... Esto... Y en puestos de embate... Serían... Arp... Un lanzamiento de roca. No habría por qué cambiar nada más. Realmente... Con cambiarla aquí... Lo otro podía funcionar igual. La diferencia es que me puedo poner... Infinitamente más duro... Si me cambio... La colega. He decidido hacer de una vez... Las tres comidas del día. Para ahorrar tiempo. Y he comido hasta no poder más. Entonces es que has comido demasiado. Es que si uso tu build... Es para usarla con el gigante ágil. Creo yo. Sí. Sí, yo lo hago igual. Y ponerme... En 800. ¿Para qué quiero 800 millones de dureza? Pero... Si a mí no me sale en pantalla que salga 800 millones de dureza. No, ya... Bueno. Me sale 424. Pero tengo el doble. Por los ancestros. Tengo 850 millones de dureza. Exactamente. La build sería así. Y bueno, no. Porque entonces... Esto no lo llevaría. Llevaría... Eso. Y no llevaría... ¿Qué más no llevaría? Probablemente no llevaría gemas. Diamantes no llevaría en esta build ahora mismo yo. O no. O me cambiaría la gema. La voy a guardar tal que así. ¿Por qué llevo 4? No. Está mal todavía la build. Está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. Tienen estas botas pero son malísimas porque llevan daño de empate sísmico. Y no quiero daño de empate sísmico. Así que... No pasa mucho lo de que no... Porque es muy engañoso como funcionan muchas habilidades. Ahora sí. Y tú al pozo. Sí, probablemente sea un... Una broma... Pramak. 806 millones. ¿Cuántas gemas rojas tengo? ¿Cuántas gemas rojas tengo? Así me quedo en 600... 440 millones de dureza. Yo creo que estaría bien, ¿no? La cuestión es mato o no mato. Eso es... La cuestión existencial. La otra opción... Foco, sujeción. Foco, sujeción. Si voy a meterme eso. Un 2... No, no puedo porque no podría llevar... No podría llevar la cólera permanente. Pero 50%, pero gano 125. Pero me tengo que poner... A lo mejor compensa mala esa combinación. ¿Verdad? No llevar la cólera permanente. Mira, hay una opción que luego haces las cuentas. Por si la quieres probar que no se tienen siquiera los objetos. Que sería... No llevar reunión de elementos. Llevar el de 60% de reducción en el cubo. Llevar solo dos piezas de re inmortal. El arma y el cinturón. ¿Vale? Sí. Y entonces, pues bueno. Pues lleva fuego y sujeción. Y... La cólera te la dejas. Pero no la tienes permanente. Y te tienes que poner algo para los cefes. Tienes que ponerte en puesto de algún grito. Ponerte... El ignorar dolor. Y... Así a ojo, así a ojo de buen cubero puede ser que funcione. Voy a hacer la última antes de irme. Lo que pasa es que aquí, claro. Lo que haría es... Ya siempre me enfoco la gul. Necesito más tiempo. Lo que pasa es que aquí, me va a ir a punto. Lo que pasa es que el radio que tiene es mucho más pequeño, me tengo que acostumbrar un montón a jugar con esto No, estoy esrones, no, no. Apliantes Podemos verle mucho más pequeño No Day No es que eso, ya aquí tienes que buscar mucho más gordos, vale, vale, tendrías que buscar pool más interesante. Hay muchos bichos que hay que esquivarlos porque no compensa, encima si has tormento por debajo de 40 la carga los mata casi casi por lo que tampoco compensa. Es que por ahí debajo prefiero usar la otra build que estaba usando pero con el Inqueon creo yo o con el Leori o alguna cosa de esas. Es que cuando me he puesto a probar no he metido las cosas en el cubo, me he puesto a probar en tormento 8 sin las cosas del cubo que es lo que me da el daño y lo he hecho súper rápido de todos modos y cuando termino digo, estás cual, miro y no tengo nada puesto, digo venga nada, voy con el Leori y el Inqueon todavía, sin llevar lo que la carga gane daño, ni la hombrera ni el arma. Y bueno, nada. No, llevo la reunión porque no tengo otra cosa. No, la reunión para esta build es bastante pobre, tienes que medir demasiado. Hombre, en bosses si, porque bueno, le está dando tanto tiempo que al final va a entrar, ¿no? Porque el lanzamiento de piedra lo tiras cada 3 segundos o algo así, o sea, te va a entrar siempre en uno potenciado, pero que para ir limpiando es una mierda, a mi tampoco me gusta llevarlo en la mía. Dios, me ha tocado una falla de pegarme un tiro encima, que voy probando la build, me ha tocado una vez de explorar, madre mía. Tien, pero eso si, cuando toca a Pedro lo potenciado. No, nada, esto como siempre pues, hay mil posibilidades de cuadrar las cosas. Adiós. No cambio de piso No, que bichos grandes matas un par, ¿no? Que no entras más, casi O están muy pegados Si es la araña ya cuesta matar 3 Puede decir que si tienes buena densidad va bien Si es mala te ubicas a buscar los packs para matar al jefe o los azules Para el guardián de la falla por si tiene que ir bien Pum, me lo haces pure Como te salte bien el crítico, lo haces pure Bueno, pues ya he probado otra build más Voy a guardarla en el perfil bien Lo que pasa es que esta tiene mucho, mucho juego más Esta Lo que pasa es que claro Un, dos, una de dureza Otra No sé en cuánta dureza te quedaría Haciendo el cambio que he comentado antes Bueno, ya lo pensaré luego Muy bien Y te diré algo Bueno, no lo pensaré Haré número de 3 planes cuando saque un ratito y ya está Para ver si hay otra variante que puedas Rendir más Porque ahora mismo con el gigante ágil Tú te pones también una bestialidad si te lo pones, ¿no? Sí 700 pico, por ahí ¿Qué es? Si para hacer 70 Yo creo que con 600 millones de dureza o algo así debe sobrar O sea que la build se pone un poco pasada La cuestión es ajustarla para Para que Un poco pasada, pues imagínate el otro que va con la unidad Sí, pero el que iba con la unidad No llevaba No llevaba el gigante ágil Sí, sí lo llevaba también, ¿no? Sí, sí, sí No, pero claro, se había cambiado No llevaba la gema de dureza No llevaba ciertas cosas el otro, ¿no? Sí Por eso la teníamos baja Es que si Como yo me tengo que quitar la gema Porque Me he quitado la gema Todos los días antes me lo he quitado Y realmente Casi que te tendrías que quitar también Hombre, si te ponen la unidad De 10 que quitas también La gema Es que Lo hago así como la tengo Si tuviera la unidad En lugar de llevar la reunión de los elementos Te cambian la cólera Pegado un 50% más Y me quedo con la misma dureza que Bueno, ahora mismo son 640 Yo creo que iría mejor Porque 50% de daño constante Es mejor que la reunión de los elementos Para esta build Sí, sin duda Porque Por mucho que en el bot de falla lo aproveches Es que el 50% lo aprovechas todo el tiempo El llevar la otra cólera Pero para eso tienes que tener la unidad Y pues ponerte la gema defensiva Y ese tipo de cosas Bueno, aquí lo voy a dejar Voy a ir a comer Hasta luego, Mala Hasta luego Y bueno, y a lo del stream Pues gracias por acompañarme esta mañana En teoría me he quitado temprano hoy Antes de hacer el stream Todas las obligaciones del día Así que excepto sorpresa Jugaré bastante más diablo Solo tendré que estar un par de horas Por ahí A media tarde Que me queda alguna cosilla que hacer Gracias Logro de bloquearlo Así que Supongo que haré stream A las 5 aproximadamente Luego tendré que parar Y haré otro a la noche Así que a ver si terminamos el fin de semana Dejándolo lo más alto Que podamos Llevo ya bastantes horas de juego La verdad Bueno, no tantas 13 horas 34 Creía que llevaba muchísimas más Ayer me preguntaste Si dije que llevaba 15 Bueno 13 horas 34 minutos Y ya estamos Bueno, el 110 de Europa Con una 56 en 5,41 No sé por qué me vuelvo Que puedo hacer un poquito más Realmente ya tengo daño Para hacer tal vez una 62 O algo así Con la build principal Pero no sé si voy a ser capaz de aguantar Bueno, ya lo iremos viendo Tampoco voy a ir de golpe A hacer una 62 Y ahora sí Me despido Nos vemos esta tarde Gracias por acompañarme Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video